La Organización Internacional para las Migraciones señaló que entre enero y marzo pasado fueron deportadas 45.371 personas a El Salvador, Guatemala y Honduras, 7.648 más que las 37.000 retornadas en los mismos meses de 2017. El Salvador fue el único país de esta zona de la región que registró una baja en el número de deportados, principalmente desde Estados Unidos y México. Las deportaciones de salvadoreños bajaron un 37.9% en el primer trimestre de 2018, pasando de 9.392 casos el año anterior a 5.829 en la actualidad. Guatemala registró en el mismo periodo un alza del 48% de los retornados, dado que en los primeros tres meses de 2018 registró 23.318 casos y en 2017 la cifra ascendió a 15.700 casos. Por su parte, Honduras también registró un incremento en la cifra de deportaciones, pasando de 12.571 casos reportados en 2017 a 16.224 en el año en curso, con lo que la diferencia es del 29.1%. Para las autoridades de la OIM existe un cambio en la dinámica migratoria desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, que se refleja principalmente en las cifras de El Salvador. Para este organismo, las principales razones de la migración irregular en la región son la búsqueda de mejores condiciones económicas, la violencia que sufren los países, principalmente a manos de las pandillas y la reunificación familiar. Estos datos fueron compartidos durante la inauguración de un encuentro regional en el que la OIM y Estados Unidos buscan compartir experiencias de reintegración de personas retornadas aplicables a Centroamérica.